Fui a la municipalidad por el tema de las ramas, es impresionante, ya van a ser tres meses que están acá las ramas y no hay caso. Fui a Medio Ambiente, me dijeron que es de la municipalidad, llamaron al corralón, todo, pero no, no, no vienen a sacar la basura y se me llena de ratones. ¿Estas ramas las sacó la municipalidad y las dejó ahí o cómo fue? No, las sacó el vecino para que las juntara, o sea, la basura grande, pero pasa el camión, las mira y no, 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 pasan con el termito tomando mate, pero no, no. No las sacan, no las sacan y ya hemos hecho reclamos, mi suegro, los vecinos, todos, pero no, 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 no la mola. No hay forma. No, no, no. Y el tema es, como decías vos fuera de cámara, que se juntan muchos ratones y, bueno, viven chicos, lógico, ¿no? Hay chicos, hay chicos chiquitos, yo tengo a Elena que no tiene dos años, tiene un año y diez meses y allá al lado hay otra bebé y al lado hay muchos chicos chiquitos también, así que no, no. Bueno, el tema es la contaminación de los ratones que traen muchas infecciones. Bueno, esperemos, ¿no?, que se tome una solución, dado cuenta de una situación sobre todo de prevención de alguna enfermedad que puede llegar a pasar. Claro, ellos como dicen que por el tema del dengue y eso, pero esto trae más infecciones, así que espero que hagan, den una solución de algo, sacan la rama o algo. ¡Gracias!